Bueno, la Dream Orquesta, yo creo que nació como una necesidad. Recuerdo yo que cuando vi a todos estos jóvenes llegando a Suecia no acompañados, yo dije, ¿cómo hacer para que ellos se sientan que están integrándose a la sociedad sin hablar sueco, sin saber todo lo que habían pasado? Y yo decía, tiene que haber una manera de mostrarles a ellos que acá tienen una familia. Empezó en Estocolmo en el 2015, cuando yo viajé y vi a estos jóvenes llegando, dije, ¿qué está pasando? Y un policía me dice, estos son los chicos que vienen de Siria, de Afganistán, de Kurdistán y de otros países en guerra, que están llegando acá pidiendo asilo o refugiados. Y yo le digo, ¿y dónde están sus padres? No, estos vienen sin padres, muchos de ellos están en sus países de origen, y yo les dije, ok, ya tenía la idea de ir a trabajar con el sistema en Suecia. Y dije, si vuelvo a Suecia en enero, voy a empezar a buscar las posibilidades de hacer una orquesta para estos jóvenes. Pero no quiero que sea una orquesta de asilados y no quiero que sea una orquesta de refugiados. Creo que sea una orquesta para todos. Que jóvenes suecos puedan ayudar a jóvenes afganos y que afganos puedan ayudar a jóvenes suecos. Bueno, la orquesta empezó con su proyecto como piloto en el 2016, pero su primer concierto fue el 24 de octubre, el Día Internacional de la Paz del UNES, el UN. Y tenemos ya casi dos años y medio desde que comenzamos. Tenemos un rango de edad entre los seis años y los 22, pero también tenemos algunos padres jóvenes suecos que tocan en la orquesta que me están ayudando a enseñar, porque la orquesta ha crecido a través de voluntarios. Y los voluntarios han sido los maestros de esta orquesta, ahora somos casi 70, y tenemos tres diferentes grupos. Bueno, tenemos estudiantes de Siria, de Afganistán, de Angola, de Albania, de Eritrea, estudiantes de Irak, Irán, estudiantes de África, ya había dicho Angola, ¿no? Tenemos estudiantes de Colombia, de Venezuela, de Suecia, aproximadamente más de 12 nacionalidades tenemos dentro de la orquesta. Bueno, una de las cosas es que trabajamos como una familia. La orquesta enseña a unos a los otros, pero al mismo tiempo trabajamos con repertorio muy variado. Nuestro fuerte es la música clásica, pero también tenemos, por supuesto, variedad en repertorio. Música afgana, tenemos música groenlandesa, tenemos música sueca, tenemos música venezolana, porque lo importante es que tú también te sientas orgulloso de dónde vienes, que tú sientas que tu cultura se está compartiendo dentro de esta sociedad que es la orquesta. Bueno, una cosa importante es que conseguimos el espacio en una iglesia, una iglesia abierta. Esta iglesia nos dio la oportunidad de ensayar gratuito, se llama Bethlehem Chirka, y es interesante porque la iglesia es cristiana, lo que llaman Open Church, y yo soy católico, de familia católica, mis estudiantes son musulmanes, tengo adventistas, no importa. Entonces, esta cooperación con la comunidad. Tenemos mucha cercanía con la Universidad de Gotemburgo, con el sistema Suecia, que apoya también todas las actividades que estamos realizando, y tenemos apoyo también con los concert house. Estos apoyos no son de financiamiento, pero son apoyos de, podemos hacer un concierto aquí, y podemos hacer un... Entonces, es importante que a veces no tienes el financiamiento para realizar las cosas, pero existe la oportunidad de cooperar para hacer conciertos con orquestas, con grupos, espacios. Entonces, de esa manera funcionamos. Por ejemplo, ahora, yo pienso que lo más importante para mis jóvenes es sentirse seguro de que van a vivir en un lugar tranquilo. La música no solamente los ha ayudado a sentir de que pueden hacer cosas por otros, sino que también sentirse un poco más calmados y tranquilos de toda la situación que han pasado. Tengo estudiantes, tengo estudiantes de Siria que tocaba el clarnete, y que una vez me dijo que estaba aterrado porque iba a tocar en el concierto. Y dos horas antes me había enseñado en su teléfono cómo había pasado en una balsa que era del tamaño de que solo que habían 10 personas y habían como 20. Entonces, en ese momento que tú les muestras a ellos que la música se puede convertir en una herramienta de sensibilidad, se puede convertir en la voz, para no solamente escuchar tu corazón, sino compartirlos con otros. Yo creo que ese es el impacto más grande que está haciendo la Dream Orquesta. El nombre vino porque queremos que ellos sueñen, queremos que sueñen, queremos que piensen, que tal vez no sean músicos, tal vez sean músicos profesionales. Lo importante es que seamos seres humanos con una visión global, intercultural, y que la música le permita dar esa herramienta, ese camino. Para mí, el maestro José Antonio Abreu siempre dijo que todo lo realmente bueno tiene que tener la capacidad de multiplicarse. Si no se multiplica es porque no es realmente bueno.